El Ciro Llegó la semana pasada La realidad es que su historia es bastante triste También es una historia de estas que a lo mejor se dan en pandemia Porque su conviviente, la persona con la que él vivía, falleció Inmediatamente fue traído al refugio Si ustedes lo ven está temblando Nunca se adaptó, tomamos la decisión de pedir una adopción urgente Llegaron casi 100 pedidos de adopción por él La gente se empatizó mucho con su historia Ahora lo que les vamos a mostrar es a Ciro yéndose a su hogar Nosotros les damos la libreta sanitaria donde están todas las vacunas Y donde pedimos que ellos registren Y el contrato de adopción donde firmamos nosotros y firma el adoptante Hola Micaela, el campito te traemos a Ciro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Mirá a Ciro? Hola Ciro ¿Cómo? ¿Está todo usted muy bien? Sí, sí, mamita Hola Pichón, ¿cómo estás? ¿Cómo es usted? ¿Lo agarro? Sí Tenéme la llave en la... ¿Cómo está? ¡Chau chiquito! Estábamos esperando muy ansiosos Estábamos arriba viendo desde la ventana a ver cuándo venía Siempre tuvimos mascotas los dos El de ella también falleció este año Nos quisimos dar un tiempo Y como se sigue estirando la cuarentena La verdad que es muy lindo tener una compañía peluda Muchas gracias a ustedes Muchas felicidades Muchas gracias chicos, cuídense Para cualquier cosa Chau, lindo Hablan con el tipo de adopciones Siempre estamos a disposición Bueno, muchísimas gracias por todo el trato Gracias chicos Saludos Chau 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 Chau